El negro bebió, bailando candombe, lágrimas de su tambor, genial. Pociones de amor, volcó en mi guitarra, la luz de su redención. Fila. 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 Esos cueros llevan sueños Al otro lado del mar Y un viento de arrabal La noche silbó Su antigua milonga Y en mi país se oyó Cantar Esos cueros llevan sueños Al otro lado del mar Y un viento de arrabal Y un viento de arrabal Y un viento de arrabal Y un viento de arrabal